Ropa tirada, basura e indigentes es lo que se ve casi a diario en las calles de la Junta Auxiliar de San Baltasar, Campeche. La vinieron a tirar en la madrugada. De hecho, en el transcurso del día estuvieron pasando las personas y se llevaban ropa. Personas indigentes buscaban y se empezaron a llevar la ropa. En esta ocasión, los vecinos dijeron estar molestos por un montón de ropa que fue tirada a la mitad de la calle, 25 de noviembre, casi a esquina con 3 de mayo. Ya aquí a la escuela la agarraron de basurero. Y lo único que se limpieza soy yo y mi hija, en frente a la escuela. No abarremos diario, pero tratamos de mantener limpia la escuela. Pero aquí ya la agarraron de basurero, cuando no está allá, por donde sea. Quienes pasan a diario por este lugar aseguraron que es la primera vez que pasan a tirar ropa. Yo creo que lo pusieron, no sé, a lo mejor hace unos par de días, tres días, que yo estaba pasando y lo vi, pero pues digo, hasta ahí. ¿Había más? No, no, no. Es lo que yo he visto, este montón es lo que hay. No, no. No sabía decirte si la gente lo viene a dejar, si pues algún indigente, no, no sé. Los vecinos dijeron que es responsabilidad de cada quien mantener limpia la calle donde viven y no esperar a que los recolectores de basura hagan todo. Bueno, es que es responsabilidad de cada quien tener su calle limpia. Ajá. En sí, pues no, tenemos que echar la culpa porque ahora sí que es nuestra vivienda y... Claro. Pues tu casa de afuera habla de cómo está adentro, ¿no? Con imágenes de Aurelio Martínez, Fernando Mendoza, reportero, Zed Noticias.